Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Dios bendiga este día en puro sol Y bendiga la prenda de adoro Y los ángeles canten en coro Por los años que cumples mi bien Diga si nos ha de abrir para no estar esperando No somos tinajas de agua para estarnos serenando Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias! 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 Gracias.